This is the Remix, DJ Lore Bombas Cuanto me duele, llame la puerta y no vete Deja la casa vacía, con mi alegría Cuanto me duele, hay un tiempo que no me cura Las heridas del pasado, pero no quiero estar sufriendo Pero no quiero estar llorando más Olvida la inmensidad, ay ma, dale con mis iranma Si no se puede, marcha lo que siempre soñaste una vez La alegría que me daba, yo esperándote la gloria Todo dentro de la sala, esperando tu llegada Qué bonita esa historia, se te queda la memoria Qué bonito todo lo que promete Cuanto me duele, se abre la puerta y no vete Cuanto me duele, déjame la sinuosa Cuanto me duele, se abre la puerta y no vete Deja la casa vacía, con mi luz, mi alegría Cuanto me duele, cuanto me duele recordarte Tú me haces una huella Y no consigo borrarla, ni aunque otra tire de ella Y no consigo olvidarla Porque de tu promesa me dejé llevar Y en tu sala de volarte, no te faltará una barca Para poder adueñarte, de lo que siempre soñaste Y en tu sala de volarte, no te faltará una barca Para poder adueñarte, de lo que siempre soñaste Qué bueno pa' adorarte, falta la alegría Qué difícil se me hace el obviarte Qué bueno pa' adorarte, tanta alejanía Se me hace cuesta arriba al olvidarte Mira, escucha lo que te voy a decir, diablo Tanta pena que parece una novela Y a ti a todo, desde todo me duela No sepa, voy a tirar todo lo que a ti te llera Y no sepa, tú te vas a pasar toda la noche en vela Mira, cuéntate en la camita y medita Tú y yo repita si te ves tan bonita Mira, cuéntate en la camita y San Santarrita Lo que tú me das no se gusta Cuánto me duele, se abre la puerta y no vete Cuánto me duele, deja la casa y no besa Cuánto me duele, se abre la puerta y no vete Deja la casa vacía, en la luz, mi alegría Cuánto me duele This is the Remix Vigilore Bombas